Y acá viene Racing, el córner, gol, gol en contra, gol de Racing a los 5 minutos, el córner que vino a la izquierda, un cabezazo en un hombre de plaza sobre el primer palo, no hizo otra cosa que con la nuca mandarla al fondo de sus propias redes. Gana Racing, gol en contra de plaza, gana Racing, Racing 1, plaza, gol y a 0. Mucho más rápido que uno puede imaginar, cuando pasaba poco en el partido, llega la apertura del marcado, se pone en ventaja Racing, con ese centro que ejecutó en definitiva el futbolista José Varela, la pelota que se desvía en el área y se mete en el arco. José Varela la metió, está ganando Racing, van 5 minutos, recién empieza esto, y bueno, está ganando el local, frente a un equipo sorprendido en el comienzo del partido. Hábitat, hacemos la vida más fácil.